Hola, 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 hola Espero que estés muy bien Hola, 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 hola Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ASMR Ya los extrañaba por acá Extrañaba grabar videos, la verdad Y al día de hoy traigo un video especial Vamos a despejarnos energéticamente Vamos a liberarnos de aquellas energías Que no nos aportan nada positivo en nuestra vida Y vamos a relajarnos Vamos a sacar lo negativo de nuestro cuerpo De nuestra vida, de nuestra mente Y vamos a hacer lo siguiente vamos a renovar esas energías para revitalizar todos aquellos sentidos que se han visto afectados en nuestra vida, en nuestro día a día para esto traje conmigo un acompañante justamente la estaba guardando para este video y es esta velita vamos a ver de aromaterapia y dice aromaterapia focus on energy justo para este video de energías revitalizante vamos a encenderla para crear un ambiente más amigable y más relajante de esta sesión antes de encenderla quiero que vean que está nueva empezamos puedes cerrar los ojos si quieres en esta sesión puedes recostarte puedes recostarte escoge un lugar en el cual te sientas relajado o relajada y vamos a respirar profundamente esta velita desprende un olor vamos a imaginar que nos está llegando hasta donde estamos y que nos relaja vamos a dejarla aquí un momento y vamos a empezar a quitar todas aquellas energías que no nos sirven pongo las manos sobre tu pecho sobre tu pecho sobre tu cabeza sobre tu estómago canalizo aquellas energías y vamos a retirarlas no nos sirven todo aquello que nos hace sentir mal que nos quita la paz nos sirve lo sacamos de nuestro ser que se vaya despídete despídete después de eso no te pertenece todo aquello que es negativo no te pertenecen esas energías que no te sirven que no te aportan te liberas mientras respiras y mientras sientes esa paz que te había robado toda aquella energía saca todo aquello que no te sirva despídete y libérate te regalo esta velnita te regalo el aroma te regalo la paz respira profundo respira profundo respira profundo ojo en este respira pups y y aportando pups el pups Gracias.